La vida de Nazarena Vélez De Cosentino Y esta gamarra abrazado de Carmen Barbieri Y solo se ven los dientes Y logramos que los romances se midan en semanas Esto es buenísimo Esto es 14 semanas 14 semanas y media En la entrevista En la entrevista que él habla En nombre de ella Dice, la conocí hace aproximadamente 14 semanas Cuando entré a un restaurante Y quedé flasheado con ella La invité a salir en tres oportunidades Y ella no quería saber nada Hasta que finalmente, en el mes de febrero Ella decide aceptar mi invitación Y a partir de ahí Cuando se separa de Cosentino Cuando se separa de Cosentino Semana 2 de febrero Y ahí está la foto que reúne ¿Qué pasa en esta foto? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Mirá, volvamos ¿Viste que hay una manito? Sí ¿A dónde? Un gamarra abrazado a quién? A Carmen Barbieri Sí Señora, esta relación se acaba de terminar ¿Cuál? Nazarena Vélez Perdón Carmen Barbieri Sí Acaba de echar de su vida ¿A quién? Agamarra Agamarra ¿Qué? Que era su amigo ¿Ahora? O sea, Agamarra No es el más abogado de él La señora Carmen Barbieri ¿Y ahora qué hace? No Lo acaba de sacar de su vida O sea, de esa foto de cuatro quedan dos Ya es vieja esa foto Quedan dos Quedan dos En la foto de cuatro quedan dos Cosentino no está más Claro Carmen Barbieri ya no aparece más Porque además Menos mal que no vemos la cara del otro señor Tampoco está No, no No sabemos quién era No, yo te diría Pia que recordó